Estan virguitos men Si Solo estan abandonados Eso es lo unico Casi nada no? Ya Se le quito el filito al cuchillo Va a decir que le dejo esta cabeza al moreno? Se lo dejo ahí en el tanque? Ya Solo dice que lo saque el agua despues Cabrón ya esta en el pueblo ya sabes? Oh ya se regresa entonces lo va a botar Ellos bucearon allá Lo voy a botar Boto los chacchis también Ok There we go